Música Precisión y mucha concentración, mezcla perfecta y suficiente para el bocha en Tuluá. Mi bocha ha sido como esa mano derecha que siempre he tenido, eso siempre me ha ayudado, me ha ayudado a ser más independiente, me ha ayudado a mejorar más mi vida diaria. Euclides Grisales, tulueño de corazón, nació con una distrofia muscular, tiene 25 años y hace 5 se dedica a este deporte en el que actualmente es el campeón para suramericano. Se trabaja más como a nivel terapéutico para poder lograr ciertas habilidades funcionales. Independencia y calidad de vida en la que cada una de sus medallas tiene un valor muy especial. Por las medallas que ellos tengan a nivel nacional e internacional, durante el año se les paga estas medallas, entonces esto también es el trabajo para ellos. Es por eso que en Tuluá el bocha está de moda. Cerca de 15 niños y jóvenes con parálisis cerebral o distrofia muscular practican este deporte. Es una bendición porque él ha avanzado mucho, él no se sostenía como está en su momento. Como terapia o deporte de alto nivel competitivo, el bocha llegó para mejorarle la vida a estos jóvenes guerreros. Gracias. 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 Gracias.